Hoy Y es que tú Eres mi amigo Inconvisional Y yo la neta Muy sentimental Tipo que Me estoy alucinando Disculpame Sinceridad Siempre es mejor Hablar de frente La verdad Pero es que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Estaba sospechando Siento que Igual te está pasando Sé que a tu timidez Estaba detallando Tu corazón También está latiendo Por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Disculpame Sinceridad Siempre es mejor Hablar de frente La verdad Sabes que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Me estaba sospechando Siento que Igual te está pasando Sé que a tu timidez Estaba deteniendo Tu corazón También está latiendo También está latiendo Por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Pero es que en realidad Y ya lo estoy sintiendo Siento que Igual te está pasando Sé que a tu timidez Estaba deteniendo Tu corazón Y ya lo estoy sintiendo Y ya lo estoy sintiendo Ya lo estoy sintiendo Pero es que en realidad Es que en realidad ¡Suscríbete al canal!